Soy enamorada, ya no siento nada sin tu corazón Mariposas al viento, pintan mis amores dueños de amor Yo vivo para ti, yo sueño junto a ti Yo vivo para ti, yo sueño junto a ti Yo vivo para ti, yo sueño junto a ti Yo vivo para ti, yo sueño junto a ti Yo vivo para ti, yo sueño junto a ti Yo vivo para ti, yo sueño junto a ti Yo vivo para ti, yo sueño junto a ti Yo vivo para ti, yo sueño junto a ti